El contacto desde el móvil de arriba gente, nosotros nos vinimos hasta la Suprema Corte de Justicia porque a partir de las 16 horas habrá una movilización, estamos hablando de un caso en particular el de Jonathan y su hijo Anthony Catriel que nació el 14 de marzo. Ellos tienen una historia muy particular que contar y es por eso que van a contar con el apoyo de decenas de personas según nos dijeron que van a congregarse aquí en horas de la tarde. Jonathan, primero que nada muchas gracias por recibirnos, es un día muy frío, sin embargo decidieron venir con Anthony Catriel que decía nació el 14 de marzo porque el reclamo que haces es pedir una licencia que se asimile a la maternal. Contanos un poquito la historia para que el televidente en su casa también la conozca. Buenos días. Buenos días, sí, pedimos una licencia parecida al de la mujer ya que en este caso la pediatra aconseja tres meses de vida del niño por el apego paternal que es el único que está en este momento, o sea yo. ¿Podemos contextualizar un poco la situación? ¿Por qué tú estás a cargo del bebé? Sí, él nació de un fruto que no es un fruto de amor y bueno, la mamá quería abortar y le dije que no, que yo me hacía cargo y acá estoy, haciéndome cargo de él. ¿Cómo han sido estos primeros meses? Y ahí, bien, llevándola, medio complicado porque no encontramos respuesta a nadie, hay una ley que está anclada, que no se ha modificado y lo que realmente pedimos, los derechos igualitarios para aquel que tenga un niño a cargo. Jonathan, ¿dónde trabajas tú? También ¿cómo ha sido la respuesta de compañeros, de jefes? ¿Qué te han dicho, qué te han manifestado? Trabajo en la administración de puerto, en el sector dragado, mis compañeros me dan todo para adelante y está, me tomé diez días de licencia paternal, después los días de licencia anual, después saqué licencia sin goce de sueldo y hoy en día, por toda esta situación que hemos vivido, estoy certificado por estrés. Tú me decías que has tenido respuesta de tus compañeros y demás, a nivel de jerarquía, ¿qué te han dicho? ¿Dónde has hecho los reclamos? Y en jerarquía, la única licencia que me dan es el código 2, que es la que rechazamos, que es 30 días por caso de enfermedad. Y yo digo que no, decimos que no con el abogado porque él no está enfermo para yo hacer su fruto esa licencia. Bueno, vamos a aprovechar también a hacerle la consulta a Daniel Siri, que es el abogado de Jonathan y está llevando adelante este caso, que se podría decir no es de los más habituales que conocemos, sobre todo que se haga un reclamo de licencia paternal. Ya no es paternal, es que se asemeje o se asimile a la maternal. Sí, qué tal, buen día. En este caso, bueno, llega este papá con Antonio al estudio y lo primero que vislumbramos es interponer inmediatamente un recurso de amparo para salvaguardar los derechos fundamentales del menor, que es el apego que tiene que tener, sí, con el papá, que es la única figura parental que tiene en este momento. Se ha dado una situación extremadamente particular. En particular hemos planteado un amparo en lo contencioso administrativo y ya ha pasado por cuatro competencias diferentes, los cuales ninguno han tomado cartas en el asunto. Valga la redundancia, estamos en un momento de espera. Son cuatro días a partir del día 6 de este mes que planteamos el amparo y estamos a día 23 aún esperando que las autoridades jurisdiccionales tomen cartas en el asunto y alguien se digne a resolver. ¿Cuándo podría haber alguna novedad sobre este caso? En este caso hoy está venciendo un término del Tribunal de Apelaciones de Familia y está revocando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia del Trabajo donde rechazó la demanda de amparo en este caso por creer que no sea un requisito de la ley que es la ilegitimidad manifiesta y que claramente se da porque es un niño que está siendo vulnerado en sus derechos, que tiene sus derechos consagrados en la Constitución, en las normas internacionales y en este caso hay un vacío legal que hay que integrar y alguien tiene que hacerse cargo. Inclusive estamos, nos hemos reunido con legisladores a los efectos de darle trámite a una ley que iguale los derechos no solamente para este papá, sino para todos. Doctor, le agradecemos también a Jonathan que se haya venido con Anthony desde muy lejos, porque no están aquí en el centro de Montevideo, así que les agradecemos muchísimo y bueno, estaremos en contacto a ver qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos despedimos, reiteramos, a partir de las 16 horas habrá una movilización aquí en el entorno de la Suprema Corte de Justicia en apoyo a la situación de Jonathan y su hijo Anthony. Ahora seguimos con ustedes. Gracias.